Fin de semana aquí en Buenos Aires, fin de semana en Matear. Importante evento que se realiza aquí en Buenos Aires, en la rural. La gente viene, trae su mate y está presente en Matear. Espectacular jornada, lindo día y por supuesto la gente aprovecha en este momento tan lindo que se está viviendo por la cantidad de gente, por la cantidad de marcas que se acercaron para compartir con el Instituto Nacional de Reserva Mate, por supuesto. Y bueno, esta es una fiesta, una fiesta del mate fundamentalmente porque se festejó hace pocos días el Día del Mate y obviamente aquí se festejan con las mejores marcas y las mateadas en el centro de este evento que está a media luz aquí en el Salón Ocre de la Rural. Pero donde todos pueden compartir con amigos, con familiares, con vecinos y aquí tenemos un buen mate, un buen mate realmente. Y hay sorteos también de forma constante aquí en Buenos Aires, en esta rural. Y la gente participa de charlas y sorteos cada 30 minutos aproximadamente, algo. Las marcas sortean un equipo de mate fundamentalmente y eso es bueno para compartir. Bueno, 8.156. Son todos parecidos a los que me guste porque no hay mucha gente que se usan los barrios en los campos de la tierra. Igual el Padre es un parecido. Y tenemos acá el único paletito de charla. Hay que bajar un hombre. Con el número de 8.197. ¡Muy bien! Y acá el premio mayor. El equipo de mate de Matea, con el termo. El mate de la bombilla y la matera. Ahora el número. 8.152. Bueno, les agradecemos a todos. Y ahora seguimos con otra charla. En el programa vamos a tener premios todo el tiempo en las charlas. Así que los invitamos a seguir paseando y a seguir escuchando cosas interesantes. Gracias. 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 Gracias.